¡Suscríbete! Muchas gracias por apoyarme a este canal tan hermoso, por gastar un poco de su tiempo en mi, en su servidor tan guapo Sé que ha sido un año bastante malo en verdad, pero que la estén pasando bastante bien, espero y muchas gracias por su apoyo en verdad Nada más les puedo decir eso, mis queridos peces, que feliz navidad y próximo año nuevo, los quiero